Madre es la mujer que se adora sin medida, el ejemplo, el bello ser que nos dio la vida. Madre es la que siempre ayuda al corazón quebrado, la que da apoyo al hijo que se ha equivocado, respetuosa de los silencios y nuestros malos días, la que festeja y se contenta con nuestras alegrías. Este domingo 10 de mayo, las caltecas celebraron el Día de las Madres en compañía de sus familiares, quienes disfrutaron de salir de la rutina para dar un paseo por Chautempan. Estoy aquí pasándolo con la familia, pues aquí, para ser que represente esta fecha. Ah, pues es muy importante porque pues todos, bueno, la mayoría de las personas que queremos nos van a visitar o en mi casa voy a visitar a mi mamá, entonces pues sí, es muy importante para nosotros. Este es un día especial porque se sienta el cariño de los hijos y familiares, pero a decir de Teresa Rodríguez, se debe reconocer a las madres de familia todo el año. Espero que todos tomen conciencia que el Día de la Madre no debe ser solamente hoy, sino que se debe de fortalecer el cariño, el apoyo, la armonía, los valores en general de la familia. Verónica Mejía dijo sentirse feliz al pasar este día con su familia. Feliz ahorita con la familia, yendo igual a visitar a los que ya no están con nosotros. Felicidades de nada más. Y una felicitación a todas las madres de Tlaxcala y a mi madre en especial. El Día de las Madres es un momento para valorar el amor incondicional que ofrecen las madres por su familia. Para Sistema de Noticias, Viana Rivera.